¿Y para qué luchar entonces? Hoy los compañeros y las compañeras se nos están muriendo de hambre y de miseria. ¿Y de qué cambio me están hablando? Entonces, compañeros y compañeras, ya está bueno, ya está bueno. La dirección de Cibao le trae otra propuesta a la dirección del Frente Bajero y Comunal. Y que me disculpe, señor Presidente, el excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, que parte de nosotros, parte del Partido Revolucionario Moderno, ¿por qué razón de ser la base de esta estructura política y los frentes sectoriales no encontramos todavía en la oposición? Por más bueno o por más malo que el gobierno lo haga, ¿quién le van a sacar la cara? ¿Es la oposición o somos dirigentes de esta organización política? Entonces, compañeros y compañeras, lo que voy a expresar ahora es lo que estamos sufriendo todos los compañeros de la libertad nacional. Hemos visitado instituciones por instituciones, como antes lo hacíamos para llegar a ganar las elecciones, bares por bares, bares por bares, zona por zona, camino por camino, hoy por hoyo. Y hoy, muchos de los funcionarios del gobierno no nos cogen el celular, no nos cogen la llamada, pero mucho menos cuando van con las instituciones. No están. Nunca están y nos cogen el número telefónico y el nombre completo de las comisiones, pero nunca nos llaman. Entonces, nosotros, decidamos entrar en la propuesta que habíamos hecho. Es la siguiente. Ya que no me escucha el gobierno a nivel nacional ni los funcionarios, ya que no me escucha nadie y somos solitarios, ya que a otros lo toman en cuenta a través de estudiándose en las instituciones frente al Palacio Nacional, porque el Frente Bajero Comunal no agarramos y nos presentamos el Palacio Nacional encadenados, compañeros y compañeras. Nosotros, los compañeros y compañeras, no somos más que nadie, somos hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Sí, sí, sí.